Hola amigos de Salud TV, tengan buenas tardes. Soy el doctor Ernesto Cornejo Valsés, soy médico neurólogo, especialista en movimientos anormales y hoy vamos a hablar de un tema interesante sobre la neuropatía y el pie diabético. Bueno, este es un tema sumamente interesante porque estamos hablando de lo que le sucede al nervio en la diabetes mellitus, sobre todo cuando ya la diabetes va avanzando. La diabetes básicamente lo que va haciendo es que va alterando la circulación del nervio periférico y la circulación también de los tejidos periféricos. De esta forma va perdiendo circulación el nervio y se va lesionando, se va muriendo básicamente y puede suceder dos tipos de daño, un tipo de daño que es desmilizante o un tipo de daño que es axonal. El tipo desmilizante puede regenerarse parcialmente, pero el tipo axonal mata el nervio por completo y ya es imposible regenerarlo. Estas alteraciones pueden causar dolor, pueden causar disminución de la sensibilidad, pueden causar disminución de la fuerza. Por lo tanto, el tratamiento es corregir la diabetes. Paulatinamente, la diabetes también va alterando la circulación periférica, es decir, la de los tejidos de las manos y de los pies puede irse alterando de tal forma que pueden irse poniendo isquémicos estos tejidos a tal punto que pueden llegar a ponerse necróticos si es necesario amputarlos. Por lo tanto, estas dos enfermedades es importante tenerlas en cuenta como consecuencia de la diabetes. Básicamente, el tratamiento sería en tratar adecuadamente la diabetes, pero si es necesario tratar la polineuropatía, hay que dar tratamientos para disminuir el dolor polineuropático o fisioterapia para mejorar un poco la fuerza muscular. Amigos, es importante tener en cuenta estas enfermedades y hacer a tiempo, ¿verdad?, el control efectivo metabólico para que la diabetes no nos vaya lastimando. Así que, tengan buenas tardes. Amigos de Salud TV, soy el doctor Ernesto Cornejo Balcé, neurólogo, y pues nos vemos en la próxima.